Hola a todos, bienvenidos a Sandra Spires Art Hoy vamos a pasar un día entero espiando a mi perro ¿A ustedes nunca les ha dado la curiosidad de saber qué hace tu perro cuando tú no estás? Bueno, vamos a entrar a la casa y lo primero que vamos a fingir es que nos vamos, ¿ok, Harolín? Dale, dale Julito, no, mira dónde está mi hija Miren el perro de esta casa, se la pasa como la princesa Miren, la detrás de su baranda Julieta Karim, ¿tú no vas a bajar? Karim, nos vamos, todo el día nos vamos No, pórtate bien Pero vamos a despedirnos de él, ¿no? Escúchame bien, te voy a explicar algo Te voy a explicar parte de cosas, Karim, mira Nosotros nos vamos a ir todo el día para la calle Y te voy a dejar la casa esta completa para ti Mira, ¿tú te vas a portar bien? Pórtate bien, Karim No cojas nada de lo que no debes coger Él no sabe que hoy no va a tener intimidad ninguna Normalmente cuando nosotros nos vamos Él se asoma como vieja chismosa por esta ventana de aquí Lo vamos a estar grabando con aquella cámara de aquella esquinita de allá Cámara por aquí, cámara por allá, cámara en el segundo piso, pobrecito Bye Bye, Karim, por que estés bien Ay, qué se asoma, por aquí Mira la cámara, a ver Míralo, míralo aquí, mira la cosa aprieta Esta cosa negra que está ahí es Karim Yo lo que quiero ver es cuánto dura el lado de la ventana cuando nos vayamos Porque él escuche el carro Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Ustedes saben qué, yo siempre digo que él es la vieja chismosa del barrio Bueno, que siempre se asoma por esa ventana como las viejas chismosas Dejen, de hecho, en los comentarios si en tu barrio también no hay una vieja chismosa Nos vamos Oye, ¿qué ustedes creen que está haciendo ahora? ¿Tú dices que está todavía asomado por la ventana mirando para afuera como vieja chismosa o ya se fue? Mira, Abel, abre tu teléfono Vamos a hacer una apuesta, yo digo que se fue ya para el comedor Sí, yo digo que se acuestó Mira, voy a darle aquí cámara ¿Qué te dije? ¿Está en la cocina? Mira, en el comedor, es que él es un perro muy comilón como su madre Mira, míralo, atrás del sofá, mira, lo ha acuestado Yo digo que ahora cuando nos alejemos, él va a subir para arriba Es que cuando nosotros llegamos, que nos vamos, él siempre está en el río Es que él le encanta estar en el segundo piso Lo próximo que vamos a estar probando es abrirle la puerta a ver si sale a hacer pipi solo Y se la vamos a abrir de remoto ¿Ustedes dicen que va a salir? Bueno, yo digo que si tiene muchas ganas de hacer pipi, si no, no Pero es que yo quiero enseñarle a que salga solo porque normalmente yo soy la que lo saca Ok, vamos a abrirle la puerta a Karim Dale, Titi, ábreme, abre la puerta Titi, mira, a ver en tu teléfono, ¿dónde está Karim? Le voy a hablar por aquí, por el microfonito, a ver si me hace caso Karim, pipi Karim, ve a hacer pipi Karim, ve a hacer pipi Ven, miren, la puerta abierta y él no sale Pero ya eso yo lo sabía ¿Por qué sale nada más conmigo? El Titi está cerrando la puerta ya porque se me acaba de ocurrir tremenda idea A ver si, Jarolin, ¿qué eres, Jarolin? ¿Tú te atreves a meterte en el patio encapuchado? ¿Por qué? A llevarte algo, no sé, o no se hace ruido algo, a ver si este perro reacciona que está en el segundo piso y ahí no quiere bajar Vale, voy a llevarme algo y voy a hacer un poco de bulla a ver qué hace Pero Jarolin, oye, este video así nos lo hemos cogido en serio ¿Cómo estoy? ¿Qué pasa eso? Se puso hasta la GoPro ¿Se ven ustedes ahí? Deserme suerte, eh Ay, Dios, ay, Karim Dale, dale, dale Ay, Dios mío Conmigo que los vecinos están ahí de fiesta en el patio Ay, Dios Ya estoy dentro, eh Ay, 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 no veo, Karim Mira pájaro tocándole la puerta y el perro no baja Ese perro es un descarado Si llévate esa, la sub piscina, la rosada, no me la toques No, esa es la mía Me llevo la sub Me voy a bañar a la piscina aquí Es que él sabe que Jarolin, hijo Oye, esos perros tienen tremendo olfato Porque cuando entran los que van a chapear o pasan aquí en un kayak por el lago Él se pone malísimo ladrando y todo Y llamándolo menos que menos Karim, Karim Es mi escalera Me llevo la silla Me voy a llevar el barbecue El barbecue también te voy a llevar Está asomado nomás por la puerta Pero no hace nada Abre la puerta Oh, hay un perro ahí Un perro Nada, no hace nada Me voy Claro, y es que sabe que eres tú, Jarolin Yo sé, si me está mirando con una cara, este tipo está loco No tiene nada que hacer Fue a mirar el Siresel No te lo puedo creer Mira, míralo ahí me ando Es que ustedes no entienden, él es un perro feliciano Ay, me ataca El segundo piso, va a estar abajo ¿Ves? Ay, mi amor, no te hemos dejado descansar hoy ¿Qué se siente ser un perro espiado? Creo que te ganaste una merienda En este closet hay dos cosas que le gustan demasiado Una es la merienda y el otro es la correa para salir a pasear Vamos a ver cuántas de las dos cosas prefieres Bueno, también están los juguetes que le gustan mucho Es más, lo voy a poner a escoger entre tres Merienda Juguete o correa Ay Dios, ay Dios Ay Dios, qué aporoto Él piensa que le toca las tres de algún tiempo Karim, es uno solo Es uno de los tres Es que estas son sus tres cosas favoritas del mundo mundial Miren, de sus correas Juguete, comida Yo con los dentes Ay, cuente las tres Comilla Pero Karim Bueno, ya entonces no hay paseo ni hay juguete Bueno, pues como ya se comió su merienda y nosotros solo le damos merienda una vez al día Vamos a hacer el siguiente experimento Vamos a agarrar otra merienda Le vamos a decir que no se la puede comer Y nos vamos a ir a ver por cuánto tiempo él puede sostener el respeto que nos tiene Karim, fíjate lo que te voy a decir Voy a poner esto aquí y no quiero que nadie lo coma hasta que yo regrese Te voy a poner la cámara y todo que te va a estar vigilando ¿Ok? Bien Dan, esto no, no, no Fíjate, esto te va a estar grabando Mira, ahí está la comida No No, no Eso no Tú vayas Karolín, antes de que nos vayamos y le hagamos el ejercicio, porque tú no explicas rapidito Por qué es importante enseñar al perro a esperar Es básico enseñarlo a esperar Esclavo Dale Uy, me queda la cabeza en blanco ahora No sé por qué Cuando el perro sabe esperar es bueno porque cuando tú te vas de la casa tienes esa paciencia de esperar sin estresarse, cuando le pones la comida, para muchas cosas, incluso hasta para socializar con otros perros y todo, ¿entiendes? No, y que también aprendas a escuchar y respetar tu comando por encima de sus necesidades Claro, claro, si te da mucha autoridad también No, y ganarse el respeto de un perro es importantísimo también por cuestión de seguridad Claro Para que cuando esté en la calle o se te escape y tú lo llamas y venga Para todo, si dejas la puerta abierta no se te escapa, para todo Bueno, Karim, ¿estás listo para hacer mucho caso? Ay, y ahora nos va a hacer quedar mal No, eso no se toca, no, no se toca, eso es mío, ¿ok? Nos vamos, no Voy a cerrar la puerta Ya esto es como que oficialmente me fui No, él sabe que estamos ahí, él no puede ver Sí, sí, vamos a ponerlo para el carro Vámonos para el carro Vámonos para el carro Se está mirando todavía en la puerta Qué perrito más bueno, miren, lo está ahí echado Vamos a ver cuánto dura, yo digo que va a durar un minuto, vaya Puede ser que no se la coma, ahora mismo está súper calmado Súper calmado y como que entendió lo que yo le dije, puede ser La tentación es muy grande, es muy grande No, es que esas meriendas a él le fascinan Sí, por eso te digo, la tentación es muy grande Pero entendió bien lo que le dije y puede ser que no se la coma Aunque yo digo que va a haber un tiempo, siempre va a haber un límite Claro, pero un minuto es súper bueno un minuto No, yo creo que él ahí puede aguantar a lo mejor media hora, una hora y no se la coma ¿Qué? Cuando lo diga, voy para arriba y cuando se para dice Ay, esto es el piso, qué cosa, ¿eh? Nos metimos en el carro y vamos a cerrar las puertas Para que no sienta el olor de nosotros Para que crea que de verdad lo fuimos ya No, déjame decir que si ya no siente nuestro olor y todavía no se come la merienda Está ahí mirando, está ahí y ni siquiera la está mirando Fíjate que él está mirando a la puerta Como lo que le está dando importancia a él, a mí o a ustedes, ¿no? No a la comida, no está mirando a la comida Y eso ya es como buen trabajo, la verdad Claro Eso es que nos respeta a nosotros, ¿eh? Vamos a ponernos un límite de tiempo Y si cuando entremos no se la ha comido, se la damos Sí, claro, como premio de saber esperar Cuando uno entrena a un perro, la posición de quieto, quédate quieto Esa es una de las más difíciles igual, porque tienes que saber esperar ahí Sí, sin momento Esa es bien difícil Decidimos que ya vamos a entrar porque va mucho rato ahí Mira, yo confío en mi perro, mi perro Se paró, se paró Se paró y se volvió a acostar, mira eso Más cerca, mira, mira, lo estoy oliendo Lo estoy oliendo No, no lo puedo creer No, pero no se lo comió, ¿eh? Le hizo así, mira Ok Mira, y ahora sí, ya no puede más Ya no puede más ¿Lo cogió? Y ahora sí lo cogió Y ahora voy a entrar a ver cómo va a ser la reacción del suelo Dale, 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 apúrate, apúrate Apúrate Pero... Karim, ¿qué te dije yo? Lodo Karim, ¿por qué? ¿Qué te dije yo? Te dije que no te lo comiera Karim, ¿con la cara? Karim, ¿qué te dije yo? Ya, mi amor, está bien Espérate, pero no es como tú quieras Es como te lo demos nosotros Ven Oye, aguantó bastante Vaya, yo creo que hasta ustedes mismos se sorprendieron Ok, van quedando sus otras dos cosas favoritas Que es el juguete y la correa Vamos a ver cuál es la próxima actividad que puedes coger Si jugar un ratito o salir oficial Ven, Karim, ¿qué prefieres? Se ha hecho salir a pasear Este es el segundo que más le gusta Vamos a casa de Karolín ¡Bien! ¡Los vamos! Pusimos la GoPro aquí porque lo vamos a espiar ahora con esta cámara Decidimos que nos vamos a ir bajando uno a uno del auto A ver cómo él reacciona Y no se asusten que este carro tiene para que los perros tengan su temperatura ideal Claro, claro, claro Bueno, caballero, nos vemos Bye Bye, Karim Bye, bye Cuídate, Karolín Bye Bye Chao Bye, Titi Cuídate Cuídate, me voy a ver Ya se está poniendo en posición de puerto Karim, tú te quedas aquí, me voy Bye ¿No? Tú no Tú espera aquí Hay que enseñarle a esperar Bye, cuéntate bien Nos vemos después Aquí ando derretida porque es esta cosa bella Esta cosa preciosa Miren esto Ok, Loki Ahora tú vas un ratico para dentro del cuarto de tu papá, ¿ok? Porque va a entrar tu hermano mayor Y todavía Loki no tiene puestas las tres vacunas Entonces todavía no los hemos juntado Que es más, dale like, like a este video Si estás tan loco como yo por ver el encuentro entre estos dos Si le sale, ¿quieres que te diga lo que le estoy enseñando a Loki? ¿Qué le estoy enseñando? Mira Loki, vuelta Ay, no me puedo creer Mira cómo salta, ven Loki, ven Vale Te hizo quedar más, no se subió Yo creo que él se acostó Él se acostó, a él no le importa nada Ay, qué perrito más bueno Mira, tranquilo Mira, aquí se ve que funciona el ejercicio de esperar Te voy a enseñar una cosa que es de Loki Un dispensador de comida, ¿cómo es eso? Sí Tengo este dispensador aquí Automático, ¿eh? Para cuando yo no esté aquí en la casa Loki no se quede sin comer Y tiene cámara No lo puedo creer Entonces podemos espiar a Karim Podemos dejarlo aquí solo Y tirarle la comida y mirar por la cámara Aparte que tengo otra cámara aquí también, ¿no? Bueno, vaya Pobre Loki No, porque lo estoy entrenando con eso Dejen dicho en los comentarios si quieren que Karolín grabe el video de espiando a Loki también Eso estaría cool Sí, 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 sí Karim, bye Pórtate bien y cuídame la casa, ¿ok? Bye, Karim Bye Ok, ahora mismo Karim está oliendo mi casa Lo estoy viendo por las cámaras Está oliendo mi casa y tal Le voy a tirar una porción de comida Sí ¿Le gustará la comida de Loki, Karim? Vamos a ver Es poquitica, ¿eh? Nada más para ver cómo reacciona en una casa ajena con una comida que nos dé él Entonces le voy a tirar una porción de comida Ya se la está tirando Sí, qué bueno este dispensador de comida ese Regálame a una comida Mira, se la está tirando cámara a cámara Y ponemos a grabar Karim no lo ha visto Hasta ahora no No está viendo nada Él está para allá atrás Ahí, míralo, míralo Mira, va a ver la comida Va a ver la comida ¡Se la come! ¡Se la come, chicos! Mira, se la ha comido, Silicent Qué perro masco Sí, la dejó No lo puedo creer Mira, mira, está oliendo la otra cámara Dios mío, es que él sabe demasiado Yo creo que se comió una bolita y la dejó Mira, está masticando, ¿eh? Él se comió una bolita ¿O no le gustó? Sí Mira, Loki sabe al rayo O dijo, esta es la comida de Loki Se la voy a dejar Yo digo, ¿qué es eso? Dijo, esta es la comida de mi hermano Yo se la voy a dejar Y se la voy a respetar A mi hermano que todavía no conozco Pero lo quiero ya Un buen traje Karolín está acostado Mira Qué perro más bueno Mira Mira La dejó toda ahí Dejó toda la comida Eso Loki Se lo hubiera disparado hace rato Este es el mejor perro del mundo Es más, like, like, like A este video Si quieres que ya en el próximo video Juntemos a Karim con Loki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!